Para caminar seguras por las calles y vivir sin miedo. Por las desaparecidas y para que no haya ninguna víctima más de trata y tráfico. Para que no exista más violencia hacia las mujeres. Para que como mujeres afro-bolivianas no recibamos más discriminación. Para que los derechos de las mujeres trans sean respetados. Para que se respeten los derechos de las diversidades sexuales y de género y que ya no haya más crímenes de odio. Para decir hermana yo te creo y para que las mujeres se atrevan a denunciar a sus agresores. Para que no haya más acoso canegé. Por nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva. Para que ninguna niña sufra de violencia en el futuro. Por una educación inclusiva y sin machismo. Para que llamarnos feministas solo sea sinónimo de defensoras de derechos humanos. Para celebrarnos unas a otras y decirnos no estamos solas. Para agradecer a todas las que nos dieron los derechos que ya tenemos. Este 8 de marzo es nuestro día. Alcemos juntas nuestras voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!